Exactamente, sí, es uno de la santísima trilogía de Trinidad, la santísima Trinidad, perdón, de escritores de fútbol. Sacheri, que también fue el autor de la novela de Secretos de sus Ojos, La Pregunta de sus Ojos, y el co-ionista, tiene una sensibilidad muy fuerte de la épica del potrero. ¿Vos, Jorge, que vivís en los dos mundos, decime si digo palabras que no se entiende? Fútbol de barrio. Fontana Rosa escribía mucho sobre el hincha de fútbol profesional, de los equipos profesionales. Sacheri, en cambio, no, escribe sobre... encuentra batallas épicas en partidos del potrero, como digo, entre gente del barrio. Y él le agregó un espíritu a la película, que la película no tenía en la primera versión del guión, porque básicamente lo habíamos escrito Gastón Corrali y yo, yo, cero fútbol, como dice allá, tengo menos fútbol que la revista, la chacra, y Gastón un poquito más, pero ese espíritu de compañerismo, de camaradería, de rivalidades, y todo eso, no estaba. Y además, Eduardo, trajo al guión un elemento que a mí es el que, aún ahora, después de haberla visto ya un montón de veces, en varios doblajes y todo, me sigue emocionando, que es ese marco del padre y el hijo, que es esa estructura que marca la película, fue un aporte de Sacheri, también al guión, que para mí es muy... teniendo un hijo de seis años es muy importante. Continuamos con Ricardo Castellos.